Este lápiz labial cremoso y suave mate, que da un acabado mate de la marca Inis, está disponible en un paquete de 30 piezas. Este labial lo encuentran en 5 tonos disponibles ya en la página de cosméticos alpormayor.com. Recuerde que su cobertura es mate, cremoso, suave y es resistente al agua, tampoco te reseca los labios.